Heladas en el interior y cota de nieve en torno a los 600 metros en la provincia de Alicante durante esta entrada del mes de febrero. Se esperan temperaturas mínimas significativamente bajas en el interior de la provincia, con registros por debajo de cero durante la madrugada, que pueden alcanzar los 8 o 9 grados bajo cero en la montaña alicantina. En este final de enero y también para principio de febrero tenemos una temperatura en la provincia de Alicante bastante baja, con registros que bajan por debajo de cero, hasta 8 o 9 grados bajo cero hemos tenido en el interior de la provincia de Alicante durante estas últimas jornadas y se prevé que continúe así durante los próximos días, pero no durará mucho, según nos ha contado el meteorólogo alicantino Jorge Olcina. Eso sí, estos días conviene ir bien abrigado, con algún gorro o guantes y estar al sol. Si puede ser, en las terrazas de la provincia de Alicante, para estar más a gusto con estas temperaturas tan bajas que estamos sufriendo en la provincia en los últimos días. Venimos de caminar congeladas. Y venimos de hablar de eso, que el año pasado no hacía frío y que este año vamos a secar los abrigos. Yo me levanté hoy en la playa de San Juan y a las 8 y media había 3 grados en mi termómetro que da al norte. Muchas mantas, el aire acondicionado, o sea, lo que se puede. Hace frío para ser alicante, pero vamos, tampoco estamos a bajo cero ni nada de eso. O sea, que bien. Además, nos estábamos quejando del calor y ahora que viene el frío también nos quejamos. El catedrático de Medio Ambiente y director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, ha explicado al programa Alicante Actualidad de 12TV que este proceso de meteorología extrema se repite cada vez con mayor frecuencia y en espacios muy cortos de tiempo debido al efecto del cambio climático. Lo que estamos viendo, el patrón de actuación, lo que llamamos ser un contexto de cambio climático. El clima está desajustado y entonces las masas de aire, que son las que provocan estos cambios de tiempo, se mueven con mucha más energía. Por así decirlo, el planeta intenta encontrar un equilibrio que nunca encuentra, porque estamos continuamente calentando con esos gases de efecto invernadero que están provocando una subida constante. El experto alicantino en meteorología prevé que este temporal no dure mucho y que a partir de mitad de febrero comiencen a subir las temperaturas para dar entrada a una primavera más cálida.